Una caja de 15 kilogramos se encuentra inicialmente en reposo en una superficie sin fricción y es arrastrada por una fuerza de 30 newtons, como se muestra en la figura. Determina, inciso A, la magnitud de la velocidad de la caja a los 6 segundos, e inciso B, la distancia recorrida a los 6 segundos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen, es que la caja tiene una masa igual a 15 kilogramos. También nos dicen, que inicialmente se encuentra en reposo, y esto quiere decir que la magnitud de la velocidad inicial es igual a cero. Además, la caja es arrastrada por una fuerza, que tiene una magnitud igual a 30 newtons, y nos piden calcular, cuando el tiempo es igual a 6 segundos, la velocidad de la caja, que vamos a denotar como V subíndice F, y la distancia recorrida. Ahora, para calcular lo que nos piden, primero vamos a determinar la aceleración de la caja, usando la segunda ley de Newton, ya que para poder conocer la velocidad y la distancia, necesitamos al menos 3 datos de las variables cinemáticas, y en nuestro caso, solo tenemos la velocidad inicial y el tiempo, y debido a que conocemos la masa de la caja, y la fuerza neta que actúa sobre ella. Entonces, escribimos la segunda ley de Newton, que dice, La magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, es igual, al producto de su masa por la magnitud de su aceleración. Ahora, como queremos conocer la aceleración, primero vamos a despejar esta variable, y tenemos, aceleración, igual, a la fuerza entre la masa, y ya que tenemos despejada la variable, solo vamos a sustituir los datos, y tenemos, aceleración, igual, a la fuerza, es decir, 30 newtons, entre la masa, que es igual a 15 kilogramos, y al realizar la división, es igual, a 2 newtons entre kilogramos, pero recordemos, que la unidad Newton, es igual, a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entonces, si observamos, tenemos en el numerador y en el denominador, unidades de kilogramos, por lo tanto, estos se cancelan, y solo nos queda la unidad, metro sobre segundo al cuadrado, es decir, la unidad newtons entre kilogramo, es igual a metro entre segundo al cuadrado, ya que conocemos la aceleración, ahora vamos a calcular lo que nos piden, y comenzamos a calcular la velocidad final, para eso, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones, del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación, que nos relacione los datos, si observamos, esa ecuación, es la número 2, ya que conocemos, la velocidad inicial, la aceleración, y el tiempo, y queremos determinar, la velocidad final, como ya tenemos, despejada la variable, que queremos conocer, solo vamos a sustituir los datos, y tenemos, velocidad final, igual, a la velocidad inicial, pero esta cantidad, es igual a cero, por lo tanto, no es necesario escribirla, más, la aceleración, que es igual, a 2 metros, sobre segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo, es decir, 6 segundos, y al realizar esta operación, es igual, a 12 metros, sobre segundo, continuamos, ahora vamos a calcular, la distancia, que recorre la caja, y para eso, de las ecuaciones, del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, elegimos usar, la expresión número 1, ya que conocemos, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración, y queremos determinar, la distancia, si observamos, ya tenemos, despejada la variable, que queremos conocer, por lo tanto, solo vamos, a sustituir los datos, y tenemos, que la distancia, es igual, a la velocidad inicial, pero esta cantidad, es igual a cero, por lo tanto, al multiplicarla, por el tiempo, también es igual a cero, entonces, no es necesario escribirlo, más, un medio, de la aceleración, pero esta cantidad, es igual, a dos metros, sobre segundo, al cuadrado, multiplicada, por el tiempo, elevado al cuadrado, es decir, seis segundos, elevados al cuadrado, y al realizar, las operaciones, es igual, a treinta y seis metros, metros, entonces, para concluir, la magnitud, de la velocidad, de la caja, a los seis segundos, es de doce metros, por segundo, y la distancia, recorrida, en ese tiempo, es de treinta y seis metros, bien amigos, gracias por visitarnos, si te gustó este video, suscríbete, y compártelo, más de este tema, en virtual.lar, y compártelo,